en programación la canción de dame un beso y dime adiós oye y le pregunté al auditorio ustedes saben como se llama el señor que puso la voz para para decir el poema antes de que el grupo indio cantara y me empezaron a dar unos nombres ahorita te digo cuáles son esos nombres pero antes quiero que le digas al auditorio que es fan y fiel seguidor del grupo indio que hacías tú cuando esta canción estaba de moda óyela eh ¿A quién se le ocurre hacer el cover de esta canción al español Hilde? Alex ¿estamos al aire? si 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 puedes hablar o te hablo después no es que no me doy cuenta de que sepas lo enfermo que estoy que acabo de mandar si si lo 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 vi Hilde este bueno este mejor te llamo despuesito Hilde sale no 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 yo te yo puedo hablar si pero como te puedo decir leíste mi mensaje si 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 lo vi fue fue muy extenso por eso te dije no sabía que estabas así amigo por eso te preguntaba si si podía platicar y te decía no vamos a hablar de eso hablemos nada más de un poquito de la la historia de la canción de dame un beso y dime a Dios quien fue el señor que puso la voz porque muchos me decían que fue Homero Campos otros me decían que la voz la puso este el señor este que que murió que tenía la voz fuerte así que era de Televisa Arturo Benavides no también me dijeron otro este como sea Enrique Rocha le digo no era un locutor de Tijuana hasta donde tengo entendido Hilde un locutor de de Guadalajara Marcos Davison oh de Guadalajara Marcos Davison no es el que trabajó con Víctor Manuel Luján no 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 yo recuerdo y que sepa no nunca trabajamos juntos él era tremendo él trabajó en un programa en Canal 13 cuando antes que fuera Azteca TV allá en México con Kipi Casado que era una comediante cubana tenían un programa muy exitoso en la televisión en Canal 13 hace muchos años antes de TV Azteca TV Azteca es ahora lo que en un principio fue el Canal 13 allá en el Distrito Federal pero Alex sí no te hablé para eso estoy te estoy pidiendo que que le digas a nuestra gente que me ayuden con sus oraciones y bendiciones porque me van a hacer un escaneo mañana o pasado y van a ubicar donde tengo ese cáncer quiero que me ayude la gente si alguien me conoce 10 o 15 o mil o 10 mil que se unan en oración por medio de tu programa que me hagas ese favor eso es lo que te estoy pidiendo yo pensé que ya habían leído completamente el mensaje la historia de la canción y lo que tú quieras yo te lo digo sí, 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 sí ayúdame pasar este momento tan horrible te lo suplico mi Alex si es posible yo sé que no eres el dueño de la radio pero la gente te sigue te quieren yo sé que te si tú puedes unir a nuestra gente en dondequiera que me conozcan o a alguien le caigo bien a alguien sabes de los años las canciones lo que haya sido que me ayuden con sus oraciones te lo suplico Alex y tú le caes muy bien a mucha gente y acabas de hacer una petición muy fuerte muy grande eres un hombre que acaba de demostrar mucha fe y que pide a Dios que se acuerde de los enfermos Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestra ayuda segura en momentos de angustia y estoy seguro que Dios Todopoderoso el Señor de la humanidad va a escuchar tu petición mucha gente esta noche antes de acostarse incluyendo a un servidor le diremos Dios quita las dificultades y libra a todos los enfermos de su mal alivia sus sufrimientos y sánalos pues tú eres el sanador no hay cura si no es a través de ti ayúdanos a permanecer firmes y haz que nuestra fe se establezca bien y esta noche Señor y esta mañana y este día y esta tarde y con este sol y con este aire y con todo lo que nos rodea nos ayudes a librarnos de nuestra enfermedad y te pedimos con mucha fe y mucho amor por la salud de nuestro amigo de nuestro hermano de nuestro ídolo el buen Hildelfonso Lara el cual lo acabas de escuchar pide con mucha fe y con mucho amor a que cures su enfermedad te lo pedimos por Cristo nuestro Señor y la Virgen de Guadalupe que te cubra con su manto y la sangre poderosa de Jesús te ayuda a salir de esta situación y lo haremos esta noche antes de dormir otra vez ok gracias mi querido Alex gracias de corazón te lo agradezco y a toda la gente que que me estima o que me admira de alguna manera pues es un trance muy horrible este que estoy pasando no tengo ningún dolor espantoso ni nada pero pues si tengo pues mucho no sé la incertidumbre de saber que va a pasar los estudios que me hagan en la semana y y ya veremos que que camino que determinan los doctores y estoy en las manos completamente de Dios estoy entregado a Jesucristo sé que todos mis amigos mis amigas mis comadres mis compadres me van a ayudar con sus oraciones y Alex quiero mucho Dios que bendiga y Alex ayúdame por favor a pasar por estos momentos ayúdenme todos lo vamos a hacer créeme créeme has tocado nuestro corazón desde que escuchamos tu voz por primera vez y estoy seguro que en estos momentos mucha gente va a orar por ti y lo hará en todo momento hasta que restablezcas tu salud Dios te bendiga buen amigo y estamos en contacto yo quería irme por el tema de la pregunta le envió un mensaje como a las 6 de la mañana y me contestó como a las 7.10 mi querido Alex es sorprendente pero hace unos instantes estaba pensando en ti checando mis contactos y de repente apareció tu nombre tu número de celular me imagino que estamos conectados por algo simplemente coincidencia en fin lo que sea lo que si es horrible mi querido Eugenio es que el pasado 30 me diagnosticaron un cáncer en el riñón o en la vejiga no se sabe exactamente donde está esta semana me harán un escaneo para saberlo y así sepan los doctores que hacer por supuesto te pido mucha mucha oración es un momento crítico créeme no se no se realmente que hacer sin embargo ahora mismo necesito que por favor me pongas en tus oraciones tal vez en un grupo de oración a ti te sigue tanta gente y sé que puedes unirlos y que todos a la vez se unan en un inmenso grupo de oración para que me ayuden a pasar por este horrible trance no sé si tal vez te estoy pidiendo demasiado mi querido Alex pero si lograras hacerlo te estaré infinitamente agradecido mi querido hermano si este momento de que todos juntos nos unamos en oración y me ayuden se los voy a agradecer te juro para mí sería una fuerza poderosísima como no tienes idea sé que me ayudarás y si lo haces será una forma increíble y divina de seguir adelante en este momento tan duro atentamente y del fondo solar bendiciones para ti agradecido a la gente que te sigue mi querido hermano se los no hay poderosísima